De un equipo multidisciplinario, es una gran oportunidad. Es público, tú eres parte del público, independientemente de que seas presidente. El caso es que, bueno, y eso también es importante que lo tengas claro, el municipio está por debajo del estado y del estado está por debajo de la federación. Cuando preguntabas, yo soy abogado, pero yo soy muy reconstitucional, por eso es que la esmadóf me dice a mí, tú decides en base a los estudios, no es que me mande la federación del estado, un artículo ahí, porque somos míos, pero entiendo el punto de la pandemia. Y sobre todo porque hay varias propuestas de cómo manejar esos puntos. Yo te lo digo con toda sinceridad, nos parece muy elemental el planteamiento que nos están haciendo. Necesitaríamos, por ejemplo, instalar producción de biogás, de combustible, de, ¿cómo se llama?, de, ¿cómo se llama?, de, compuesta, varias cosas. El punto de vista es que la basura no es basura, que hay riqueza en esa basura. Y hay gases, y hay materia orgánica, y hay materia inorgánica que puede ser reciclable desde la perspectiva de la economía circular. Entonces, tenemos muchas cosas que decirles, pero si no nos escuchan, pues es bastante recomendable. A ver, yo creo... Sobre todo porque son ideas... Buenas, todas las ciudades son buenas. Yo lo que creo es que hay que ver los alcances de estos estudios, y en ese momento ustedes pueden decir, este es donde nosotros podemos apoyar, pero yo he dicho mi agenda, si hay tiempo, ajustamos y platicamos. No estamos cerrados. ¿Por qué pasó que esta reunión está abierta? Pero las obligaciones de atender a los estudios también. Pero a las ciudades ya no han estado abiertos. Entonces, ¿por qué necesitas adaptar a los propósitos y a los acordes? No, no. Por eso, pero, este... Lo tienes que atender, porque los que tengo muchas compromisos, porque te compromiso fortalecer, es atender a los estudios también. Ok, pero hoy también en Pedro, ¿síban ya lo que se está haciendo? Este, mal, digo, desde mi punto de vista está mal, ¿no? Es una visión limitada de lo que debe de ser. El lugar del destino general de la ciudad. Y ahora muy determinado, no te pensamos que estamos a la... Andalea, la mirada, y el tema es un grupo importante. Gracias. Gracias.